Bueno, el sonido ha sido un poco culpa del productor Bob Esring y también de las continuas giras que hacemos. Porque en directo el sonido del grupo se va haciendo cada vez más fuerte, más sólido y más compacto. Y eso ha quedado reflejado en Avalancha. Suena todo muy definido y con mucha potencia, muy sólido, que es de lo que se trataba. Bueno, todavía es pronto, ¿no? Pero seguiremos evolucionando, seguro. Yo creo que la idea es que la gente se lo pase igual de bien como nosotros no lo pasamos en el escenario.